¡Uh, uh, 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 oh, 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 oh Es velado y sin saber, qué busca y para qué Va persiguiendo un sueño Caminar por caminar Hacia ningún lugar Va huyendo Las heridas sin cerrar Te vuelven a sangrar Esquinas del olvido No desprecias la ocasión Sube al primer vagón Que el tren que queda por llegar Te lleva hasta esperanza y sol No, no te dejes vencer Sé que cuesta seguir Inténtalo otra vez Deja de caminar como perro sin dueño Ven, no mires hacia atrás Que si el último tren no lo dejes pasar Ya puede conseguir recuperar tus sueños Uh, 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 uh irás sin piedad, tu dios y tu enemigo. Perros del amanecer, esclavos de un placer prohibido. Subes hasta el Everest y bajas hasta ver las tripas del infierno. Religiosos sin altar, caballos sin montar, no es ciego quien no puede ver, no es el que no quiere mirar. No, no te dejes vencer, sé que cuesta seguir, intenta otra vez, deja de caminar como perros. No, no te dejes vencer, sé que cuesta seguir, inténtalo otra vez, deja de caminar como perros. Yo, sin dueño. Oh, yeee. Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah